A juntar firmas para pedir la ley de fuegos artificiales. ¿Y qué dice la ley? Todo esto que le voy a decir. Ah, bueno. Que todas las madres del mundo estamos queriendo que se firme de una vez esta ley, o que se promulgue, o que se sancione, o algo. Primero se tiene que tratar sobre tablas. Sí, no importa dónde tienen los cuetes. No, pero... Se tiran sobre tablas. Bueno, primero, acá dice. Los fuegos artificiales deben ser encendidos y usados solo por los adultos. Lo mismo que la plaza. Nada de niños. ¿Qué queda para los chicos? Nada, absolutamente nada. El niño no puede ir a la playa, no puede tirar cuetes, no puede agarrar medicamentos, armas. Todas las cosas tienen que estar fuera del alcance de los niños. Por eso el niño va a ir al reino animal y fíjese, por ejemplo, un león que tiene un mes, no lo llevan a comer un venado. No, bueno, señor, pero el niño... El niño, niño. Dale ahí, lo ve al león pequeño, no hace nada. Nada. Ahí, peor, se queda peor, es callado. Pero no se mueve. Iván, ¿usted ve a algún león bebé corriendo entre las mesas de los restaurantes? No. Bueno, pero... Cambio a los niños, sí. Te veo a los restaurantes y pasa... ¡Aaah! Sí. ¿Ve a algún león desplazándose por los pasillos del buquebus? No. 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 En cambio, usted se sienta en el buquebus y empiezan a pasar jaurías del niño. No, señor. ¡Aaah! Son chicos, señor, por favor. Bueno, pero la raza humana es el único niño que molesta. Pero ¿cómo va a ser el único niño? En cambio, bien, después, no consuma bebidas alcohólicas u otras drogas, u otras drogas mientras se enciende los fuegos artificiales. No. Claro, porque por ahí anda a saber qué hace con una cañita voladora, un tipo que está medio zumbado. Sí, sí. Es peligroso, ¿no es cierto? ¿Y qué le parece? Claro, bueno, el oso, no, el uso. ¡Ah, por favor! El oso irresponsable, el oso irresponsable... Es un cuento ruso. Sí. Ah, no, el uso irresponsable de los mismos, o sea, de los niños... De los osos. ...aumenta la posibilidad de lastimar o producir un accidente a otros. A terceros. Terceros, cuartos, quinto... No, bueno, señor, sí. No, señor, viste, cuando empiezan a que estallan todos los cuetes, no hay orden que valga. Al prójimo. No se respetan turnos. Mantenga el producto. ¿Qué producto? Este. Gomina. El cuete, señor. Ah, el cuete. Fuera de la... ¡Otra vez! Fuera del alcance de los niños. ¿Cuántas veces lo va a decir? Niñas y de otras personas. O sea, que pónganlo donde no lo agarre nadie, antes de encenderlo. Sí. Lea detenidamente todas las instrucciones que vienen... Yo nunca vi. ¿Dónde va a ir? ¿Un romper portones? ¿Qué dice? Agarre el cuete con esta mano. Además, tan hecho con papel de diario, dice otras cosas. O sea, que lee la cánula protectora. Sí. ¿Qué es eso? ¿Con qué viene el cuete? No, esos son muy sofisticados lo que dice. Bueno, léalo detenidamente. Nunca trate de volver a encender cuetes que no han funcionado detenidamente. No, no. Eso puede ser una trampa. Una trampa mortal. Sí, sí. Es peligroso. Tampoco utilice alcohol para encenderlo. No. Y no, para eso, entonces, tira alcohol directamente, tira un poco de kerosene y lo tira ahí. Sí, Navidad. Si un fuego artificial no se enciende, espere por lo menos cinco minutos, señora. Sí, porque a veces queda una pequeña brasa, muy pequeña. Y por ahí, ay. Se lo va a agarrar, etc. Y después sumérjalo en agua. Ah, para que no se enudan. Para apagarlo de todo. Pero escúchame, cuando usted va a comprar, por ejemplo, los triangulitos. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quesito Sadler? No. El triángulo explosivo. Mire que no se pueden abrir, ¿eh? ¿Nunca compró quesito Sadler? Sí, por eso no los compró. Dicen que son muy ricos, pero nadie pudo abrir el paquete. Dicen que los abren a tiros en el campo. ¿Cómo los van a abrir a tiros? Estos tienen mecha, lo que les digo yo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que son los triangulitos, por lo general, isósceles. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Son más bien tirando escaleras. Sí, lo hacemos a mano. Pero no le sale, no le sale. Lo hacemos a mano. Bueno, pero si usted compra, por ejemplo, como lo venden por docena, y se lo mete en el bolsillo, y usted es más bien caliente. Sí, sí. Bueno. ¿Dos, tres cuadras? Chao. Usted empieza a ladramente con el fregamiento de las piernas. Señor. Una cosa tremenda es ver a un señor, nosotros teníamos un amigo, que nosotros parábamos justo cerca de un piosco, nos parábamos contra la pared, y ahí nos quedábamos, ¿no? A veces nos empujábamos, en fin, la amistad. Sí, sí. Lo que es la amistad. Vino ese muchacho y se compró, como dice usted, dos docenas de cueces, de triangulitos. Claro, se lo metió en los bolsillos, una mitad en cada bolsillo. Sí. Se fue caminando medio con las piernas abiertas. Claro. Y todavía lo miraba, un poco él era así. Sí. Y otro poco por los cuetes. Claro. Y hacía calor, y lo íbamos mirando, 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 mirando. Por ahí habría hecho unos 80 metros este muchacho. Vemos, empieza a mover las piernas, como si fuera un malambo. Claro. Y enseguida nos llegaron los estampidos. Claro, claro. Estampidos, y después los fogonazos. ¿Qué? No hicimos ningún comentario. No. Ningún comentario, y no fuimos. Pero ¿cómo? No nos fueron a ver cómo estaba el estado de... Tuvo 24 detonaciones. Quemadura de pimenta. Usted tuvo la presencia de ánimo. No, no las conté. Porque uno de nosotros también contó las... Dice, las conté, no sea cosa que faltara una. Eran buenos los cuetes, explotaron todo. Bueno, dice, tenga sed con balde de agua siempre. Sí, hola. Señora, sí, yo cuando voy a tirar cuete a fin de año, voy con un balde de agua en la mano y mi sobrino en la otra. No, no puede ser. Y los cuetes... No se confundan. Bien. Lleve también una manguera o un extinguidor de incendios. Pero la manguera la tiene que tener. Y los cuetes, ¿qué hago? ¿Por qué no se hace bomberos? Bueno, acá dice. Use los fuegos artificiales en una superficie lisa, estable y plana. La pampa. Sí. La pampa. Bueno, sí, pero no se trata de que venga todo el mundo a la pampa a tirar cuete. A tirar cuete. ¿Cabe cómo está? Acá viene mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acá el ingeniero Luigi. Sí. Viene mucha gente a tirar cuete. Porque es una superficie lisa, estable y plana. Claro, pero si viene de todo el mundo. Lo que sabe, que es mal, porque realmente es una invasión. No se puede dormir. Es japoneses de todo el mundo. Y bueno, ¿japoneses de todo el mundo? O sea, mente de Japón. Dice, tire cuetes afuera, dice. Sí. En un área interior, abierta y despejada. No adentro de las piezas. No, es de mala educación y es inseguro. Claro, salga afuera. Bueno. Y es inseguro, además. Dice, permiso. Voy a festejar el año nuevo. Por favor. Nunca en zonas, pero nunca en zonas arboladas. Ay, ya lo prendí. Bueno, esto puede pasar. Que se prenda fuego un árbol con la sequía que hay y de ser un incendio no lo podés parar más. Esto por usted, señor. Evite encenderlo durante la presencia de fuertes vientos. Claro. El viento no está presente. Bueno. Está siempre yéndose. Está, bueno, sí. Está en tránsito. Pero si usted está justo entre un centro ciclónico y un anticiclónico. Claro. Ahí lo agarró justo. Y recibe el viento de uno hacia el otro. Sí, sí. Ahí es la zona donde en el mapa está marcado que no puede encender cohetes ni nada. Efectivamente. Ha dicho una gran verdad. Qué precisión. Qué dato muy preciso. Hay una distancia segura y reglamentaria, ¿eh? Para mantenerse alejados de los cohetes una vez que usted los prendió. Particularmente los niños y las niñas. Sí. Como nos habíamos dicho que no estaban. Bueno. A una distancia prudencial. Una distancia segura, apartada y lejos de la zona de disparo. Digamos, 10 kilómetros. No, no, más cerca. No ven, no ven ni escuchan. 500 metros. Cinco cuadros. 20 metros. 20 metros. 20 metros. Como de volar. Dice, no coloque la cabeza o partes del cuerpo sobre cualquier tipo de producto pirotécnico. ¿A qué se le va a ocurrir? Y bueno. Sentarse, por ejemplo. Yo creo que la tentación. Arriba, digo, en busca pie. Y sí. En búsqueda de nuevas experiencias, qué sé yo. Hay gente para todo. Y sí. Y menos poner la cabeza arriba. Ahí va. Bueno. Encienda... Encienda los fuegos artificiales, uno por uno. Claro, no todos juntos. No. No, no. Con un palo alargado. Claro. Sí. Como este. ¿Este? No, no, este. Ah. O con una antorcha. Ah, sí, sí. Sí, pero cuidado. Ahora que vienen las olimpiadas. Mira, cuando pase el atleta olímpico, pídale la antorcha para prender el cuete. Dice, bueno, apartándose la mayor distancia posible. O sea, el palo largo. ¿Cómo va a descender un cuete con un palo? Discúlpeme. Y sí, si no, ¿cómo lo prende usted? Con un fósforo. No, pero un fósforo largo. ¿Y dónde vio un palo para prender el cuete? Usted le pega el fósforo en la punta. Pone... Aparte... ¿Cómo hago a pegar un fósforo en la punta de un palo, señor? Aparte, ¿sabe el pulso que tiene que tener? Ah, el palo en la punta de un fósforo. Y el fósforo cancha justo la mechita del cuete. Pero veo que ahora hay unas velitas fosforinas. Buah. Que ustedes... Que son largas. No las veo para prender la estufa. No las vi, no. El termotango. Vi unas en un sillón en su casa. Y usted entonces con la fósforina, y le gana unos 25 centímetros. Está la famosa... El famoso palo para encender... Que usaban los encendedores de vela. Los faroleros. Los farolelos. Sí. Palo de faroleros. ¿Y dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Tienes palo de faroleros? No, señor, no se vende más. Tienen... La punta tiene... Siente el cuete desde lejos. Y bueno. No le pasa nada. Y eso es lo que tiene que hacer, señor. Sí, bueno, pero... ¿Dónde compra un palo como este? No apunte, señor. No, no, no. No apunte, tire. Sobre todo con las cañitas voladoras. Sí. Claro. Cualquier tipo de fuego artificial a personas. Sí. O propiedades. No, no. Y propiedades, cosas que sean propiedades. No, pero contra las acciones no nos pueden prender. Bueno, acá dice que no le apunte a propiedades. Sí, en general, a cosas, objetos, personas. Acá dice propiedades, no dice... Personas dice. Personas o propiedades. Y queda feo, ¿no? Apuntarle con una cañita voladora. Sí, sí. Pero un asalto con cañita voladora no va, ¿no? No. Dame toda la guita o te tiro esta cañita voladora. Decí Feliz Navidad o te quemo. El almacenamiento de los fuegos artificiales debe ser en un lugar fresco y seco. El desierto de Gobi. No, bueno, demasiado. Nunca cerca de fuentes de calor, el sol. Se aconseja no dejarlos expuestos al sol. Ya bueno. Sí, sí. Por eso tiene que estar en un lugar fresco. Ya se lo dije a la gente. Bueno, como guarda las cosas perecederas, la leche, los huevos, todo. Claro. ¿Lo mismo? Claro, donde guarda, ahí está. Hay un dicho chino. Donde guarda los huevos, guarda los cohetes. No, no sé si es chino eso. No sé los chinos si guardan los cohetes entre los huevos, pero lo que es claro es que... El tipo tiene en un cajón, mismo cajón, guarda los huevos. Y los cohetes. Sí. Cuando llegan a venir a meter la mano, sacan. ¿Qué es esto? Un huevo. No. Y esto, un cohetes. Bueno. Enciende los cohetes y los huevos no. Sí, pero cuidado porque también se le puede humedecer el cohete entre los huevos, ¿eh? Ah, sí. ¿Por qué? Si se rompe un huevo y ahí se mete los cohetes entre los huevos, se le moja el cohete. Después lo va a prender. No sirve más. Y no sirve más. Claro, y ahí es un olor a huevo. Y sí, señor. Eso sería lo de menos. El tema está que nos quedamos sin fiesta. Claro. Otra vez. También puede ser que un cohete estalle accidentalmente, ¿eh? Y le rompe los huevos. Y sí, señor. ¿Y sabe lo que es que te estalle un cohete entre los huevos? Sí, sí. Es un proverbio chino. Pero los chinos no hablan de otra cosa. Sí, sí. Prefiero... No, señor. Prefiero que me ataque un dragón y no que me estalle un cohete entre los huevos. Más vale el cohete en manos. Tenga cuidado con animales domésticos y de campo. Sí, bueno, son especialmente sensibles. Ah, como por ejemplo la vaca. Sí, señor. Muchas veces los ruidos asustan a los animales, ¿sí? Hay vacas que oyen un cohete y dan a luz terneros de tres cabezas. No, no es así, señor. No, pero el animal, por ejemplo, un perro, tiene una audición potenciada diez veces más que un hombre. El ser humano, el perro. ¿O se escucha? No, el señor... ¿Qué? El perro, usted baja del tren, vive a tres cuadras de su casa y el perro ya sabe que es usted. ¿Pero qué? ¿Por qué lo escucha, no? Porque lo escucha. No, ¿cómo va a saber? Bueno, acá dice... Muchas veces el ruido asusta a los animales. Para ellos es importante mantenerlos dentro de la casa, no es la vaca. No. O en sitios alejados, es la vaca. Sitios alejados como, por ejemplo, el desierto de Gobi. Mientras dure el espectáculo de los fuegos artificiales. Yo lo que recomiendo... Yo iba a decir de los fuegos artificiales. No, no, fuegos, fuegos. Recomiendo dejar entrar a los animales por una noche a la casa y, si es posible, meterlos de abajo a la cama. Qué bueno, ¿no? Tal como hacían, ¿qué tal? Soy un integrante nuevo del programa, que me manda a la dirección de la radio. Como se hacía en otro tiempo, que los animales convivían. Claro. Sí, sí. Sí. Convivían con las personas y había... Bueno, en la parte de abajo, los animales. Y arriba, las personas. ¿Arriba de dónde? ¿Qué parte de abajo? La casa, estoy hablando de la casa. Claro, claro. Abajo había un granero. A un granero, el finado granero. Sí. Y arriba... Bueno, o si no, directamente. Tenían una sola planta. Sí. Planta en el sentido... Sí, de la... No, no, en el sentido vegetal, no. Disculpe, me manda a la dirección de la... No, está bien, desde... Hay buena lección que fue la radio. Entonces ahí, dormía. Sí. En mi familia, yo vivía en el campo. Ah, qué bien. Y dormía. Las personas, los cristianos. Sí, sí, sí. Y los animales, todos juntos. Sí. Todos juntos, siempre con un respeto, ¿no? Sí. ¿Por qué no vas redondeando un poco la idea de...? Bueno, la idea es que todos y todas tenemos que darnos cuenta de que los animales también son nuestros hermanos. Bueno, bueno, bueno. Pero acá estamos hablando de... No, está bien, pero estamos hablando de los fuegos artificiales, estamos hablando de otra cosa. Sí, sí. Bueno. Te agradezco. Gracias, gracias. Bueno. El neoliberalismo... No, no, está bien, ahora no es momento para hablar de eso. Nos ocupamos de otras cosas, acá estamos hablando de fuegos artificiales. Sí. Ah, lo dicho, el neoliberalismo... Bueno, eso es todo lo que tenemos sobre fuegos artificiales y el uso responsable. Sí, realmente, la verdad que fue un informe muy complejo. Sí, un poco a destiempo, ¿no? Porque las fiestas pasaron. Pasaron, pero ya vendrán de nuevo, porque... Buenas tardes, soy del trigo. Es cíclico, todo es cíclico. Bueno, sí, está bien, sí. ¿Querés anunciar la pausa? Sí, bueno, o sea, es como que pausa. Gracias.